Gracias. 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 Hola, muy buenas noches para todos. ¿Me confirman si me ven y me escuchan, por favor? Sí, doctora. Vale. Primero, la clase anteriormente estaba para el día viernes, pero pues tuve un inconveniente. Entonces, pues esta clase se está dando por ese día. Entonces, pido disculpas la vez anterior porque la pude asistir. Entonces, les voy a empezar aquí la pantalla para iniciar la clase. Bueno, entonces, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, entonces la clase de hoy es sobre manejo actualizado del parvovirus y del distemper canino. Entonces, en primera instancia, pues les voy a explicar un poco de la historia de cómo se generó este parvovirus en primera instancia. Es la parte etiológica, la parte de transmisión, sus signos clínicos, su mecanismo de acción principal y el último, pues el tratamiento. Bueno, entonces, para iniciar. Entonces, el parvovirus también es conocido por otros nombres, en específico como gastroenteritis bilal canina o gastroenteritis parvoviral canina. Es una diarrea infecciosa. También puede generar el nombre de gastroenteritis contagiosa canina y gastroenteritis hemorrágica. Esta enfermedad, pues más que todo, es frecuente y contagiosa en cachorros de seis meses que anteriormente, pues no se han vacunado o que no llevan en sí una inmunidad de forma correcta una vez cuando están cachorros. Entonces, me refiero a que de pronto lo saquen al exterior en algo que no esté de pronto en una habitación o algo en cuarentena y estén en contacto con otros pacientes adultos que posiblemente también tengan algún tipo de enfermedad. Entonces, ¿este virus hace cuánto apareció? Entonces, en 1978 empieza como tal a surgir este virus. Como tal, se conoce con la cepa de parvovirus canino 2 y luego empezó a generar subtipos como A2A, tipos como 2B y tipos como 2C. Entonces, esta cepa más que todo empezó, pues, a generarse en este año contagiando más que todo a los animales silvestres. En este tiempo están los zorros y los animales o tigrillos salvajes que empezaron a alterar, pues, a presentar este tipo de alteraciones como diarreas o sintomatologías gastrointestinales que se contagiaban como tal. Entonces, de ahí empezó a proliferarse y a generar mutación hasta formar estos tres grupos adicionales en los cuales, pues, hasta el día de hoy se conoce como el más común el 2A, el parvovirus canino 2A que los otros subtipos, pues, son más que todo como les dije, la parte como tal de fauna silvestre. Entonces, anteriormente, pues, no habían tantas medicinas como hay ahorita, pero sí se dieron cuenta que el virus quedaba latente en la parte de objetos inanimados o en fómites o en los terrenos donde los pacientes, pues, tenían estas defecaciones perfusas. Entonces, normalmente, pues, el virus tiene la siguiente etiología. Es de una familia de los virus que presentan monocatenario, el cual, pues, es un virus que, como tal, no tiene envoltura. Tiene una familia que se llama parvoviridae de la subfamilia parvovirinae y del género parvovirus. Entonces, esta cepa, como tal, empezó, pues, como no tiene envoltura, entonces es un poco más resistente a objetos inanimados y, pues, tiene una pequeña molécula de DNA, el cual, pues, la imagen de forma de color amarillo, que esa sería como la parte del núcleo a nivel central y, por ende, pues, es una cadena simple que puede sobrevivir hasta, por lo menos, en objetos o en suelos o en pastales entre seis a un año latente. Entonces, por no tener envoltura en algunas ocasiones la parte como tal para rayos de luz ultrasolar, esto normalmente resiste hasta temperaturas de entre 60 a 65 o a veces hasta 75% de temperaturas. La primera invasión en ellos, pues, siempre va a ser por la parte de los ganglios, ¿sí?, a nivel de los ganglios, tanto en caninos e infelinos. Recordar, pues, que ellos poseen ganglios mandibulares, escapulares, popliteos e inguinales y este sería, pues, el primer órgano de infusión rápido para perfundir este virus. Enseguidamente, pues, va a colonizar la parte de la médula ósea, el tejido linfoide, que es el que les comento, y la parte cardíaca. Entonces, ¿cuál sería la transmisión para generar en los pacientes? Entonces, esa transmisión puede ser fecal, oral o nasal, donde el paciente ha defecado y llega un paciente sano y se instaura o huele en la parte donde el paciente defecó anteriormente o recogieron y quedó como tal ahí el virus en la parte del suelo. Ahí se puede transmitir. O pacientes que tengan el virus y compartan platos con otros pacientes sanos, donde tomen en sus mismas, en tazas en la misma agua o consuman concentrado en la misma taza de pacientes como tal anteriormente expuestos. En la parte nasal, si de pronto los pacientes estornudan o tosen al frente de este paciente, entonces también puede viajar por la parte respiratoria. Entonces, como les dije anteriormente, son factores predisponentes a pacientes que no tengan vacunación, que tengan parásitos gastrointestinales, estrés. Entonces, normalmente los parásitos pues son agentes oportunistas, parásitos oportunistas, como tal se alimentan de la parte del paciente, de todo lo que consume. Entonces, esto genera inmunosupresión en conjunto con la parte del estrés, generándome pues esta inmunosupresión del paciente. Y si el paciente no tiene el plan vacunal completo o activo, y aparte convive con otros pacientes enfermos o sale al exterior, con el fin de que las vacunas en ese tiempo, como tal de cuarentena, que es lo que recomiendo a los propietarios, generen un tipo de inmunidad complementaria para que los pacientes generen un poco de resistencia. Recordar que las vacunas son solamente prevención, más no es que nunca pues a los pacientes les vaya a generar de pronto este tipo de enfermedades virales, sino que cuando de pronto les dé, los pacientes tengan un poco más de resistencia en la parte inmunológica para poder salir de ese cuadro. El periodo de incubación es de cinco días, entonces el virus ingresa en el tejido linfoide y empieza a proliferar en su organismo y ya cumpliendo un periodo de incubación de cinco días es donde el paciente empieza a generar sintomatologías, que cuáles serían, diarreas profusas, vómitos, entre otras. Entonces allí es donde el paciente puede infectar o contagiar a un posible paciente sano. Si el periodo de incubación está en los cinco días y yo le tomo al paciente un test de prueba rápida, ya les muestro cómo se tomaría y qué pruebas son las que hay, el paciente me puede salir negativo. Entonces ya cuando el paciente tenga síntomas, ya es donde de pronto en los diagnósticos me puede dar positivo, ya sea de forma de máquinas o pruebas de biche, que es por la parte del que es como una prueba de embarazo, que es un test de prueba rápida. Entonces anteriormente les había dicho que esta no tiene una envoltura, resiste pues al uso ultravioleta y aparte soporta temperaturas de 75 grados hasta 30 minutos. La viabilidad en las heces es de 5 a 6 meses y en fómites que son objetos como tal, suelos, pastales, ya serían un lapso más o menos hasta casi el año. Sensibles al hipoclorito, que básicamente cuando el hipoclorito es esta concentración 5.25 o mayor, pues se puede eliminar por completo el virus. El hipoclorito también hay otra solución que se llama el glutaraldehído, acá en Colombia se usa mucho, pues ayuda a diseminar mucho o a veces hasta el amoníaco que nos ayuda pues a eliminar este virus. Esos serían como los tres que se pueden utilizar. El alcohol, el agua oxigenada ni la clorexina nos puede llevar a generar una buena limpieza y antisepsia de pronto de los lugares donde los pacientes posibles enfermos infectocontagiosos puedan diseminar y infectar de pronto otros pacientes. Entonces con esta alteración, con estas materiales de soluciones se puede eliminar de pronto el virus de raíz. Entonces algo importante, la patogenia como en primera instancia le replica los nódulos linfáticos regionales específicamente pues en la parte de las amígdalas. Al tercer día se infectan otros tejidos entonces allí empieza a proliferar de pronto en la parte del tímulo, nódulos mesentéricos y la médula ósea. Entonces ahí de pronto una vez colonizando entonces el paciente en esa porción empieza a inmunosuprimirse. Al cuarto día es posible detectar el virus en células epiteliales a nivel intestinal. En la parte pulmonar del vaso, riñones y miocardio. Entonces ya siendo en primera réplica los nódulos linfáticos empieza a diseminarse hacia los otros órganos. La excreción activa del virus en las heces se presenta al tercer día después de la infección. Entonces la incubación dura cinco días y al tercer día pues el paciente ya está como tal presentando de pronto la sintomatología o espera los cinco días de incubación para empezar los días de sintomatologías. Entonces alrededor de los seis o siete días el paciente pues ya empieza a causar sintomatologías. ¿Cuál sería pues de pronto las fases de forma de mecanismo de acción de este virus? Se pueden presentar de dos maneras ya sea una falla miocárdica o una falla entérica. Entonces ¿cuál sería la falla miocárdica? Entonces afecta específicamente a pacientes menores de ocho meses de edad en un síntoma como tal crónico agudo. Entonces esto se puede dar de forma súbita cuando pues el paciente se muere de repente y deja que al partir de la incubación después de los nódulos linfáticos migra hacia la parte miocárdica y el paciente pues presenta una muerte repentina. ¿Cómo sucede esto? Entonces puede darse pues de pronto en adultos ah bueno en adultos cuando da esta parte miocárdica ellos pueden de pronto a superar esta enfermedad pero entonces posteriormente quedan con daños hasta casi irreversibles de la parte miocárdica. Entonces pueden ser fallos una irregularidad en las válvulas de de la parte cardíaca del llenado y el vaciado de la parte del corazón entonces me pueden quedar con fallos cardíacos que requieran de pronto medicación de por vida para suplementar o complementar esta falla a nivel del corazón. En cachorros que sean menores a ocho semanas se puede diagnosticar específicamente con un electrocardiograma en el cual pues nos va a evaluar las ondas del corazón y en algunos casos se pueden presentar sin síntomas gastroentéricos que normalmente son conocidos como la parte de diarrea o vómitos. En ellos puede ser repentino pero empieza siempre con un shock hipo-bolémico porque hay una descompensación entonces empiezan los pacientes a presentar que pueden presentar todos que no resistan mucho ejercicio ejercicio mucosas cianóticas entonces esa sería de pronto en cachorros que afecten a menor de dos semanas pero de ocho semanas pero algunos casi pues no sobreviven y los que sobreviven pues tienen secuelas después de esta anfección. La otra fase pues puede ser fase entérica que es la que conocemos todos esta fase pues siempre empieza con un cuadro febril que sería una hipertermia vómitos precursos y el paciente pues de pronto tiene matoquexia del 50% lo que proporciona pues un cuadro de deshidratación cuando la parte del matoquito y la hemoglobina están disminuidos en conjunto de pronto con la parte plaquetaria. se suelen realizar de pronto estudios que al parecer pueden ser comparados como una leucopenia y perdón aparecer en el cuadro hemático una leucopenia disminución de los linfocitos y linfopenia disminución de los neutrófilos y linfocitos. Entonces cuando esta deshidratación se lleva de forma ya crónica el paciente puede generar un choque polémico y de allí pues una descompensación y una falla multiorgánica. Entonces hay algunos animales pues que no hay alguna hemorragia en la parte rectal entonces tienen de pronto más posibilidades de vivir porque pues ahí el virus como tal anteriormente les dije si el paciente empieza con defecaciones de una vez activa toda la sintomatología del parvo. De gala al caso pues en procesos graves deshidratación y descompensación del paciente pues requiere de pronto de alguna eutanasia entonces o los pacientes pues fallecen. ¿Cuáles serían las sintomatologías de un paciente más que todo pues gastroentérico? Cuando las diarreas son mucoides y ya hemorrágicas así como se evidencia en la primera foto pues son difícil de sacar los pacientes ya pues de pronto están en una fase ya crónica y el virus se activa de forma inmediata y se inmunosuprime de forma inmediata al paciente entonces se empieza con deshidrataciones y por ende pues el cuadro va a ser un poco más complejo. ¿Qué otros síntomas pueden presentar los pacientes? Vómito fiebre aumento de temperatura anorexia se vuelven bastante delgados y caquéxicos que la condición de la masa corporal disminuye casi en un 80% letárgicos no aguantan de pronto mucha parte de ejercicio o de cardio dolor a nivel abdominal deshidratación casi de entre 8 al 10% si ya están en un 10 o 12% pues los pacientes ya pueden entrar en un shock hipovolémico y fiebres me refiero o la hipertermia a fiebres de 40 hasta 42 grados si se avanzan a los 42 grados pues los pacientes pueden llegar a convulsionar ¿cuáles serían los diagnósticos? entonces esta es la prueba rápida que les digo que es como una prueba de embarazo que es un poco pues la más común entonces esta prueba se toma con el hisopo estéril se toma una muestra directamente rectal ¿sí? y pues esta se mezcla en el tubo rojo que se evidencia ahí que ese es el reactivo propio de la prueba rápida se revuelve muy bien y con el gotero se aplican cuatro goticas en cada porción normalmente el test de parvo siempre viene acompañado con un test de coronavirus que son ambas enfermedades que se transmiten igual y tienen parecidos los síntomas pero pues ambas son igual de mortales entonces o en algunos solamente viene el solo test de parvo pero normalmente pues lo ideal sería hacerle ambos para descartar también posible coronavirus esta prueba esto una vez aplicadas las cuatro gotas se esperan entre 10 a 15 minutos a que corra entonces es como una prueba de embarazo si se marcan dos rayas rojas me indican que es positivo que sería en la T de tratamiento y la C de control si solo marca uno pues sería negativo en algunas ocasiones cuando se deja secar bastante bien me refiero se toma el tiempo de los 15 minutos en algunas ocasiones las dos líneas la segunda a veces no se tiene que tornar del todo roja pero a veces se torna una sombrita acústica o una línea leve tenue eso ya me indica que es positivo así sea algo tenue pues ya me indica que el paciente presenta los síntomas y presenta pues esta enfermedad normalmente pues estas serían las pruebas diagnósticas que requeriríamos en un paciente con par cuáles serían las pruebas complementarias un cuadromático el cual nos va a decir cómo están los glóbulos rojos si el paciente está deshidratado o no si tiene una remia regenerativa o no cómo están los glóbulos blancos anteriormente pues les había comentado que presenta una leucopenia disminución de glóbulos blancos con una disminución de los glóbulos o la parte de los neutrófilos en conjunto con los lipocitos en concentración se puede desmascarar una deshidratación y una trompocitopenia disminución de plaquetas el otro sería el coprológico aparte pues descartarse el paciente presenta parásitos activos tanto en su fase adulta o huevos que me esté generando también este tipo de anemias y ayudar a contrarrestar el paciente la sintomatología la bioquímica sanguínea para mirar funcionalidad renal hepática en conjunto con la parte electrolítica del paciente tenemos que el paciente puede llegar a tener una hipoglucemia una hipoalbuminemia y una hipoproteinemia en conjunto con aumento de la urea que es un daño renal pero es secundario de la enfermedad primaria que es el parvovirus electrolitos normalmente los pacientes presentan un desequilibrio ácido-base que requieren de pronto de aumento de bicarbonato de potasio o de calcio dependiendo del déficit del que se encuentra el paciente y en la ecografía para mirar que normalmente cuando los pacientes tienen demasiados vómitos perfusos y que llevan mucho tiempo vomitando ellos pueden presentar síntomas secundarios como una intususcepción que qué significa esto invaginación de la parte intestinal del paciente una invaginación intestinal ya sea del colon ascendente o descendente o color mayor o color menor dentro del mismo entonces esto solamente tiene una corrección quirúrgica porque ese plegamiento intestinal que queda encapsulado en esa porción en algunas ocasiones es casi irreversible que se pueda volver a tomar su posición normal solo entonces se necesitaría que ingresara a cirugía para poder que esa invaginación vuelva a su estado normal y electrolitos como les había comentado normalmente siempre van a estar es un común déficit ya sea déficit de hipoconatremia hipocalcemia o hipercloremia hipocloremia el tratamiento que normalmente debemos instaurar primero la floterapia para compensar la deshidratación del paciente según el porcentaje que nosotros veamos la temperatura que siempre van a estar aumentadas que es la hipertermia que antibiótico sería el ideal el metronidazol pues es un antimicrobiano que me va a ayudar a contrarrestar el ph y los enterocitos a nivel intestinal se puede utilizar de dosis de 15 a 30 miligramos la ampicilina masulbactan se puede utilizar a dosis de 30 miligramos este es un antibiótico más completo que me va a ayudar de forma correcta en la parte gástrica la clindamicina a dosis de 11 miligramos en algunas ocasiones se pueden combinar los dos medicamentos ya sea metronidazol con clinda o metronidazol con ampicilina o ampicilina con clinda o así se pueden de pronto si el caso es bastante complejo se pueden suministrar dos antibióticos los antibióticos siempre depósito de 12 horas por lo menos por 8 días cuando los pacientes se hospitalizan los antibióticos el serenia es uno de los antibióticos de mayor amplio espectro nos cubre 24 horas se aplica de forma subcutánea y el ondacetrón si se puede aplicar endovenosa y nos cubre 8 horas si tiene diarreas profusas y aparte presenta vómitos para la diarrea pues se puede compensar para hacer de pronto un sondiaje intrarrectal entonces a nivel intrarrectal se pueden administrar antidiarréicos como el pepticol bismopet o hasta el smecta se pueden hasta administrar entre 5 a 10 ml de forma intrarrectal para que el paciente sienta analgésico y nos siga produciendo deshidratación analgésicos tenemos la dipirona se puede usar a dosis analgésica de 18 miligramos nos va a cubrir entre 8 horas el meloxicam que es un aines y nos cubre como un antiinflamatorio analgésico y antipirético y la dosis es de 0.1 miligramo que sería de forma endovenosa el tramadol es un opioide para el dolor a dosis de 3 miligramos o se puede utilizar la iosina que también se conoce como la buscapina a dosis de 15 a 20 miligramos esta se puede utilizar también cada 8 horas y el tramadol cada 12 un hepatoprotector y un renal protector anteriormente les había comentado que esto puede generar un daño renal y de parte hepática para proteger la parte hepática tenemos la silimarina a dosis de 20 miligramos o el flumucil este viene inyectable de 10 de la dosis de 5 a 50 miligramos y el glicopan que son vitaminas y aminoácidos a dosis de 0.5 miligramos la parte del renal se pueden administrar ácidos ácidos grasos específicamente como omega 3 6 y 9 en conjunto con biotina o aceite de bacalado que nos van a ayudar con la parte del bun y la creatinina a nivel renal el renal balance y el renal force que nos van a ayudar a controlar los estadidos a nivel renal para hacer una compensación de los mismos entonces esto se puede suplementar ya sea para el tracto urinario en conjunto con la parte medular y corteza del reñón una terapia pues que sería bueno implementar en ellos es los fluidos que anteriormente les comenté la nutrición y el manejo del dolor el paciente siempre tiene que completar las kilocalorías a días para que el paciente pueda suplir sus necesidades de glucosa normalmente pues generan hipovolemia que puede ser por pétidas gastrointestinales por diarreas profusas con sangre un deterioro rápido y que el paciente puede generar secundario un daño renal hasta crónico cuando el paciente de pronto esté en una terapia de choque se pueden suministrar cristaloides a dosis de 15 a 30 miligramos endovenoso y aparte pues calcular las pérdidas del paciente que sería pues la fórmula el porcentaje deshidratación con el peso del paciente más igual pues serían las pérdidas de reposición normalmente esto se tiene que revaluar cada 24 horas por lo menos para no seguir poniéndole la misma deshidratación al paciente que el paciente se sobre hidrate y genere pues daños secundarios se puede implementar destroza al 5 o al 50% dependiendo pues de la glicemia que tenga el paciente normalmente les había dicho ellos generan muchas pérdidas a nivel electrolítica específicamente de potasio acá hay una tabla para especificarles muy bien pero acá pues les tengo un ejemplo en el cual podemos suministrarle potasio a nuestro paciente normalmente estas ampollas vienen de mini equivalentes el cual estos mini equivalentes los tengo que pasar a ml para sacar una dosis total entonces acá les tengo un ejemplo un labrador que pesa 24 kilos como yo calculo el déficit de un paciente normalmente los rangos electrolíticos del potasio van de 3.5 a 5.8 el cual este paciente les pongo un ejemplo tenía el potasio en en 1 en 1.5 entonces para alcanzar ese 1.5 a 3.5 requeriría un déficit de 3 le hace falta ese 1.5 3 para llegar a 3.5 ese sería el déficit del paciente por la dosis básica del potasio que es 0.3 por el peso del paciente el cual me va a dar en mini equivalentes que sería 8.1 mini equivalentes ahora ese porcentaje lo tengo que pasar a ml en el cual como ven en la foto la ampolla de potasio equivale a 2 mini equivalentes entonces se realiza una regla de 3 si 2 mini equivalentes traen 10 ml ahora el porcentaje mini equivalentes que me dio anteriormente con el potasio que era 1 8.1 ¿cuánto sería? se hace una regla de 3 8.1 por 10 dividido en 2 mini equivalentes le corresponderían 4.5 ml de potasio para compensar ese déficit electrolítico esa sería como la la regla de 3 pero hay otra pues la tabla que nos dice dependiendo del déficit del paciente ¿cuánta qué cantidad pues de potasio hay que administrar? en este caso el déficit de él era de 2.6 hasta 3 en la tabla que dice ahí entonces le corresponderían 40 ml entonces si ves da muy parecido da 40.5 y el total en la tabla me da 40 por favor apaga el micrófono por favor ok entonces si ven da algo muy parecido dependiendo del déficit entonces pueden observar la tabla o pueden hacer la regla de 3 ¿cuál sería el control para un paciente con parvo normalmente pues limpiar o eliminar donde el paciente estuvo expuesto ya sea pues en el consultorio en la casa con glutaraldehido o con hipoclorito de sodio que anteriormente les dije la concentración mayor o igual a 5.2% normalmente pues en el consultorio que vienen de otros lados siempre van cumplir una cuarentena por eso es importante en algunos casos esos pacientes que vienen de otros lados y traen síntomas pues la idea es que no los incluyan al país donde vayan a viajar entonces es importante pues que siempre ese control se haga que normalmente se hace acá mucho pues en Colombia y de pronto en otros países es bastante común para evitar o prevenir posibles enfermedades infectocontagiosas en el país si a nivel endémico pues ahorita está abajo entonces para no implementar el doble como les dije las vacunas un paciente pues que tenga vacunas pues y tenga un buen periodo de incubación pues esto genera un poco más de resistencia normalmente la primera vacuna se realiza a los 45 días y tiene un intervalo de 15 a 20 a 21 días para la aplicación de la siguiente es importante pues tomar un hemático antes de evaluar ya que pues el hemático nos ayuda a distinguir la funcionalidad de la parte glóbulos rojos glóbulos blancos y plaquetas y el total de vacunas en ellos basta terminar con 7 siempre les digo que es importante la última vacuna apliquen la KC que es la famosa tos de las perreras a veces decimos que la última es la de la rabia se pueden aplicar en conjunto RAVE y la de KC o la tos de las perreras para generar mejor inmunidad del paciente bueno eso sería la parte de parvovirus que les quería comentar ahora empezamos en la parte del distemper canino cuál sería pues esta enfermedad entonces es una enfermedad de origen viral pues bastante grave de alta contagidad también conocida pues conocida como el moquillo cuyo nombre pues científico y a nivel del término actual pues el distemper canino que es una enfermedad pues multisistémica ¿por qué puede ser? la teología de este virus es de una familia paramixoviridae del género morbivirus morbivirus morgivirus tiene un ANR de envoltura entonces está rodada una aventura lipoproteica derivada derivada de glicoproteínas que pueden variar a incorporarse en membranas o células de los pacientes y este virus pues puede codificar proteínas que que son capaces de integrarse a la membrana celular entonces esta pues tiene envoltura entonces es un poco más fuerte si ven el virus es de esta manera como tiene es ARN entonces y aparte envoltura es un virus aún más resistente y mucho más complicado de sacar el paciente la transmisión de ellos la primera fuente que va a proliferar es la parte respiratoria y pues los pacientes se eliminan por el virus por medio de secreciones por tos por flemas a nivel ocular o por heces o orina donde el paciente se puede contagiar normalmente pues da de dos formas que es aguda subaguda acrólica en la aguda pues tiene una alta replicación viral produce más que todo pues en la parte encefalitis en el material blanco y gris que es aumento de la parte craneal y que el paciente empieza a proliferar sistemas síntomas nerviosos linfopenia diseminada no inflamatoria e infección neuronal normalmente pues va a afectar los glóbulos blancos específicamente la segunda y la tercera línea de los pacientes que es la línea blanca que se aumenta o disminuye cuando hay un proceso viral o inflamatorio en el cual pues nos produce esta disminución de glóbulos blancos y una infección neuronal porque los pacientes empiezan en algunas ocasiones a generar tics involuntarios o convulsiones en la parte subaguda acrónica presenta pues ya una encefalitis con baja expresión en el antígeno infiltración perivascular inmunuclear incrementa valores de linfocitos y citotoxicidad entonces allí es ya cuando el paciente ya tiene hay presentatives pero en esta ocasión ya presenta unas convulsiones perfusas y que el paciente pues ya no pueden llegar a generar un estado vegetal que ya no deglute que en las mismas convulsiones el paciente se queda espástico o ya no responde su sistema nervioso frente a este virus entonces ya es un poco más crónico de sacar cuál sería pues la patogenia o el mecanismo de acción de este virus entonces el virus pues es aerosol que es en la parte respiratoria entonces va a colonizar la parte del tracto respiratorio y el tejido linfoide que serían las tonsilas que anteriormente les había comentado que son las mismas amígdalas que los pacientes tienen las mandibulares escapulares popliteas inginales y abdominales en segundo pues esta replicación después de los nódulos viaja hasta la parte bronquial generando que la parte de los alveolos y generen una un cierre de estas generando pues que tengan los pacientes con gestión pulmonar y que el virus pues se pueda diseminar de vía respiratoria entonces allí es donde empiezan con secreciones mucoporulentas en la parte nasal y en la parte vocal en conjunto con ruidos respiratorios desde estos sitios el virus como tal se replica de forma primaria con los macrófagos y pues va a ingresar a la vía linfática o sea ya la parte de sangre que puede ser dirigido hacia la parte del corazón entonces ya uno es y el virus prolifera linfática a la parte cardíaca de allí pues se va a colonizar el sistema nervioso central generando pues que vaya a viajar a la parte cerebral principal que es la parte del encéfalo y se deposita allí entonces ¿qué pasa? el virus empieza como tal a ser un agente oportunista porque se alimenta de este de esta parte cerebral a tal punto pues de que el paciente ya empieza con convulsiones y con problemas neurológicos y en algunas ocasiones después de esto genera colonización a nivel digestivo ¿cuáles serían los síntomas en estos pacientes más comunes? los pacientes generan grietas a nivel de las mucosas a nivel de los pulpejos y a nivel de los párpados y a nivel de la nariz que generan este tipo de alteración pueden presentar anemias hasta a veces no regenerativas vómitos y diarreas profusos secreciones y descargas oculares ya sea con mucopurulenta o transparente pero presenten tips neumonía bronconeumonía presentan pues tos seca o tos con flema en la cual su respiración va a ser fuerte y puede ser respirar una respiración tóraco-abdominal o solo abdominal cambios en el comportamiento se vuelven un poco más agresivos o de pronto se vuelven un poco más decaídos por lo mismo la marcha puede ser anormal o anormal que presenten los tips o que puedan correr en círculos o que después de la convulsión el paciente no sea capaz de mantener su cuerpo en equilibrio y miocarditis alteración a nivel cardíaca que puede generarse por soplos o arritmias a nivel del corazón la de ¿cómo la puedo diagnosticar? es la misma que anteriormente les comenté que es una prueba rápida en esta solamente viene el mojillo que es lo mismo pero esta ¿qué pasa? normalmente yo la tomo con secreciones a nivel de oculares paso el hisopo estéril por la parte bucal y luego por la parte nasal en conjunto lo combino con unas goticas de sangre del paciente para que sea un poco más específico esta prueba se me olvidó comentarles esta prueba normalmente pues es entre un 40 a un 50% específico en pacientes ¿sí? porque a veces puede ser que no presente los síntomas así que salga poste de negativo pero pues ahorita hay otras máquinas más especializadas que hay algunas que se llaman BICHEP o otras ya que son pruebas en máquinas que son más sensibles tienen una sensibilidad de entre 80 o 90% entonces van a ser más específicas para diagnosticar los pacientes o la más segura que es la más confiable un 100% de un 99 un 100% prácticamente es el PCR para ayudar a contrarrestar pues este virus el hemogramo de estos pacientes como saldría presentarían una linfopenia disminución de la segunda línea de blancos trombocitopenia disminución de la parte plaquetaria monocitos como tal virales ¿sí? que ya generan macrofagosis a nivel y genera pues que se altera en la tercera línea a nivel de los glóbulos blancos cuerpos de inclusión que ya me indicaría que el paciente ya tiene alguna infección ya crónica en la parte de las células blancas ¿cuál sería el tratamiento para estos pacientes? entonces normalmente después de esta diseminación es una enfermedad pues que genera daños y secuelas de forma permanente en algunas ocasiones cuando los pacientes salen de este cuadro específicamente ¿cuál sería la parte nerviosa? entonces cuando está de fase nerviosa pues no hay un tratamiento de forma específica que lleve a que elimine el virus 100% yo diría que esta es la enfermedad que más deja secuelas y más difícil de tratar y que tiene más alta mortalidad entonces podemos descontrolar un poco la sintomatología y darle un poco de calidad de vida al paciente es importante recordar que los moquillos y los parvos se tienen que hospitalizar en áreas muy diferentes en solamente un área que tenga moquillo aunque es muy difícil en clínicas por lo que pronto hay tanto flujo de pacientes llegan pacientes sanos donde no se desinfecten pronto de manera correcta estas áreas pues hay pacientes que se pueden contagiar de forma casi hasta inmediata entonces es un área específica que tengan una buena limpieza y desinfección a la hora de tratar estos pacientes en hospital por otro lado la parte de secuelas puede generar movimientos involuntarios en el sistema nervioso y por ende puede afectar infecciones de forma secundaria en conjunto con vómitos deshidratación y diarreas normalmente ¿cuál sería de pronto un protocolo? ¿sí? hay dos que manejo este pues se los quiero compartir que es uno la citromicina que es un medicamento que no me atraviesa de pronto la parte para contrarrestar si el virus ya está a nivel de la parte del sistema nervioso pero se puede utilizar a dosis de 10 a 20 miligramos cada 24 horas bioral recuerden que los antibióticos por lo menos para que generen efecto es por lo menos 8 días neurobioma hay que proteger la parte neurológica del paciente esa viene en comprimidos un ml por 10 kilos o un comprimido por cada 10 kilos vía oral cada 24 horas la vitamina para la parte de la visión después de las convulsiones nos ayuda mucho se puede dar una tableta por cada 10 kilos cada 24 horas vía oral ya cuando los pacientes de pronto están hospitalizados se puede agregar dipirona de forma analgésica o para contrarrestar el cuadro febril a dosis de 28 miligramos de forma antipirética y analgésica de 18 miligramos cada 12 horas vía oral el tramadol el tramadol es un opioide para la parte del dolor se puede utilizar de 1 a 3 miligramos cada 8 horas vía endovenoso el diazepam es una benzodiazepina que ella se puede potencializar para causar analgesia o también se puede controlar la parte de la convulsión del paciente la dosis que se maneja es de 0.25 miligramos cada 12 horas la kepra o la levotirocina perdón levotiracetam es esto a dosis de 20 miligramos cada 12 a 24 horas según la convulsión que presente el paciente tenemos el smecta que este pues es de uso humano es un antidiarréico tiene un poquito de iosina para ayudar a contrarrestar la parte inflamatoria a nivel intestinal este sobrediluido se puede diluir de pronto en 5 ml y suministrar completo o dependiendo del peso cada 12 horas vía oral el flumucil es un protector hepático en conjunto con un espectorante a nivel respiratorio se pueden realizar nebulizaciones si lo ferremos o se puede utilizar dosis endovenosa para contrarrestar la parte hepática normalmente hay una curva que se realiza a dosis de 150 75 y 35 entonces estas dosis se hacen cada 24 horas por 3 días seguidos y para mirar si de pronto la parte hepática baja se hace vibrar cada 24 horas el serenio es para controlar los vómitos perfusos que anteriormente se las comenté también en el parvo que se usa dosis subcutánea de 0.1 miligramo por kilo cada 24 horas es la única que nos va a cubrir el vómito por 24 horas y lo otro pues sería para la parte de glicemia los bolos de dextrosa 20 miligramos por kilo y endomenosa y lo otro es que si el paciente esto no come por sí solo pues suministrarle una sonda de alimentación lo mismo en el parvo hay otros dos antibióticos que me gusta manejar llegado al caso que la citromicina como tal no tenga efectividad este trimediacina es para ganado si es un antibiótico una sulfa que es muy fuerte pero pues me puede ayudar a contrarrestar la parte del mojillo se puede usar a dosis de 30 miligramos se usa a dosis intramuscular profunda cada 24 horas por 8 días por lo menos este medicamento que se llama la claritromicina es de uso humano son tabletas que vienen de 500 miligramos la dosis es de 30 miligramos vía oral por 12 horas por lo mismo por 8 días el flumucil también viene al sobregranulado les había comentado o vía endovenosa y el tusiver es un antiespectorante que me va a ayudar a la congestión pulmonar y respiratoria del paciente se puede utilizar la dosis de 0 a 5 a 1 miligramos cada 12 horas vía oral y por último la vitamina C se puede utilizar a dosis de media tableta por cada 10 kilos por 12 horas también por por lo menos por 6 días la prevención que hay que tener en cuenta pues les había comentado la parte de la zona donde se tenga en hospitalización el paciente o en casa si el paciente convive con más mascotas para de pronto ayudar a que el virus no prolifere ni disemine y por ende pues cause sintomatologías en los pacientes normalmente la prevención es la vacunación intervalo entre cada vacunas de 21 a 20 de 15 a 20 días cumplir el vacunar completo que el paciente genere una buena inmunidad una buena cuarentena y que después de la última vacuna cuente en 15 días para poder lograr sacar el paciente a caminar o exponerlo al exterior normalmente pues como les dije la parte pública o la parte externa hay virus que se encuentran de forma continua y que no hay pues de pronto quien los elimine entonces tener cuidado con esto y que los pacientes pues tengan una buena inmunidad normalmente pues esto el virus también nosotros la ropa lo podemos llevar para contagiar otro paciente y normalmente pues en los moquillos hay algunas partes donde ya se forma un poco más complejo que ya sería nivel respiratorio perdón nivel neurológico que ya pues es muy difícil de sacar el paciente a tal punto que requiera eutanasia creo que es una de las enfermedades virales más fuertes en cachorros en caninos porque casi pues no los antibióticos a veces no generan efecto y generan de pronto resistencia pero los últimos que les mencioné pues son como los que me han funcionado a mí últimamente que los pacientes pues pueden lograr salir de ese cuadro y eso sería pues toda la clase del día de hoy ahora pasamos a la sesión de preguntas si alguno tiene alguna duda respecto a la clase entonces los escucho pueden preguntar por el chat o prender o prender micrófonos si tienen de pronto alguna duda o inquietud respecto a la clase me preguntan por el chat me preguntan la ampicilina y la clindamicina se pueden colocar en un lapso de dos minutos cada uno bueno normalmente lo que yo hago cuando son ya están a nivel hospitalario endovenoso se diluye el medicamento de la dosis total en el buretron por lo menos con 20 o 30 de lactato cloruro dependiendo del paciente se pasan por la vía y lo que te dé a ti el macrogoteo o gota minuto para que el paciente no vaya a generar de pronto una reacción después de que el medicamento baje totalmente por el buretrol lo que paso es otros 10 de lactato cloruro para que el medicamento que quedó en el venoclisis se pueda bajar de forma completa y allí pues lo que puedo suministrar el otro medicamento normalmente yo lo hago de pronto en un lapso de 30 minutos a 35 minutos en 2 minutos creo que es muy rápido y que de pronto el paciente te puede generar de pronto vómito porque va muy rápido pero normalmente se calcula con la gota minuto que te dé el total de líquidos del paciente me preguntan me preguntan cómo cómo mejorar la inmunidad hay alguna vitamina en casos de distemper que pueda ayudar la inmunidad normalmente pues hay medicamentos hay ahorita muchos medicamentos digamos acá en Colombia hay unas gotas que son para estimular la parte inmunológica del paciente o de pronto generar una protección y que pueda de pronto activarnos un poco la parte del paciente se llaman inmunohome hay otras que se llaman vida sana si son medicamentos o de pronto son gotas que son homeopáticas hay algunas que también las usan sino que de pronto la efectividad de estas pues pueden ser después de dos o tres días para estimular la parte inmunológica se pueden implementar si o también en tabletas normalmente pues las que yo les comento que son la vitamina la vitamina A y la vitamina C se pueden suministrar como protector no tanto como protector neurológico pero si nos ayuda de pronto a la parte inmunológica del paciente me preguntan trisódico hay un medicamento núcleo que se llama monofosfato y otro que se llama trifosfato antes de presentar los signos neurológicos o bien recomienda ya cuando presenta el caso de istemper bueno estos medicamentos en Colombia no los tenemos el trifosfato y el monofato que tú me dices que es con una cepa no los tenemos aún acá entonces no sabría decirte si de pronto pues tienen efectividad de pronto pues en algún momento tienen que llegar o generar propaganda estos medicamentos antes de presentar la parte neurológica que medicamentos usar no o sea la parte del distemper empezar a tratar de forma completa es un virus muy agresivo y que viaja de forma limpática hasta llegar a la parte nerviosa que puede ser en cualquier momento el paciente ya empiece con signos neurológicos hay algunos pacientes que no empieza con el ciclo como tal que les mencioné el mecanismo de acción completa sino de pronto empiezan de una vez a convulsionar o el primer órgano que se replica es en la parte nerviosa o sea en todos actúa de manera diferente entonces lo que yo les recomiendo pues es que los pacientes se empiecen a tratar de una vez protegiendo el sistema neurológico contrarrestando de pronto las posibles convulsiones si tú tratas todo eso a tiempo el paciente pues puede mejorar un poco entonces pero no mucho porque como les dije creo que es el virus más mortal que podemos llegar a tener en clínica y que son pacientes que muy poco salen o que quedan con muchas secuelas casi de por vida la vitamina C no llegaría a ser proinflamatorio se tiene que suministrar antes de que el paciente empiece con problemas neurológicos me refiero a convulsiones o esto tics nerviosos esto sería un coium pronto esto pero siempre y cuando si el paciente no presenta con signos neurológicos entonces lo puede suministrar si no pues llegaría a generar adverso no llegaría a ser de forma buena el medicamento a la parte de suministración me dice que la septriasona en caso de distemper canino podría la septriasona en caso de distemper canino podría combinarse con algún antibiótico normalmente pues las que yo les recomiendo son las sulfas que nos ayudan o que ella va a de pronto no atravesar la parte del sistema nervioso pero que sí puede de pronto ayudar a contrarrestar los problemas nerviosos que tenga el paciente entonces la septriasona siento yo que pues es como muy para bacterias gran positivas y negativas no me va a contrarrestar como tal el virus por lo que tiene la envoltura entonces lo que les recomiendo son las sulfas que sí nos pueden ayudar a contrarrestar el virus como tal de raíz no del todo pero pues ha tenido mejor efectividad y las dos últimas que le mencioné esto que es la claritromicina que es de uso humano va bastante bien de pronto a los pacientes los tics no no hay de pronto ningún medicamento que te ayuda a controlar después los tics el paciente ya queda con secuelas casi de por vida y lo único que pues nos ayudaría pues es la parte del quebra que es para evitar convulsiones o estimular la parte inmunológica ya sea con medicamentos homeopáticos o naturales que pronto el paciente pueda obtener de pronto alguna mejoría me preguntan que la vitamina A en cuántas unidades y la vitamina C en cuántos miligramos yo uso la la de uso humano acá en Colombia la vitamina A se llama el retiblán y esta pues viene en cápsulas esas vienen en se me olvida la dosis el retiblán las tabletas vienen de ya les comento si no estoy mal y lo mismo la vitamina C ambas son de uso humano que pues como tal la que yo manejo para sacar de pronto las dosis es esto en miligramos esta no viene en unidades internacionales esta viene de 500 y de 1000 miligramos entonces digamos el retiblán como viene en cápsula lo que hago yo pues es con una aguja de insulina sacar de pronto la dosis total para suministrársela entonces se puede dar de pronto la cápsula completa como son vitaminas y protectores de pronto no me van a llegar a causar alguna intoxicación pero de pronto en razas pequeñas me refiero entre 1 a 10 kilos les doy la mitad de esa cápsula entonces como viene en cápsula con una jeringa de insulina saco la mitad y se la doy oral cada 24 horas y cuando pesan de 10 a más de 20 kilos es una cápsula completa la vitamina C pues es la no efervescente esa viene de 500 miligramos y hago pues la misma función la mitad de la dosis la mitad de la tableta para perros que pesan de 5 a 10 kilos de 1 a 10 kilos y los otros pues son de 10 hasta más kilos me dice otra pregunta el parvovirus menciona varios tratamientos se utiliza uno o mezcla un ejemplo mi esperanza fue la pregunta los analgésicos los puedo administrar opioides o aines bueno normalmente en parvo ustedes saben que cuando los aines disminuyen la parte de plaquetas entonces todo depende de cómo el paciente esté inmunológicamente en ese momento entonces ¿qué pasa? si yo agrego un aines él me puede disminuir el hematocrito y bajar la parte plaquetaria ¿sí? entonces ahí se pueden suministrar pero sería un arma de doble filo dependiendo de cómo esté el paciente entonces para contrarrestar el dolor abdominal lo que yo les recomiendo y que me ha ido mejor pues es la diocina o la buscapina que me ayuda a ser un analgésico de la parte gastroentérica o la dipirona en dosis analgésica o antipirética dependiendo de lo que el paciente tenga yo puedo combinar estos con opioides para potencializar la analgésica uno de los puntos claves que le di para tratar el parvo es la nutrición manejar el dolor y la deshidratación del paciente si ustedes tienen esos tres puntos claves puede ser que el paciente salga del cuadro a nivel del virus entonces los puedes combinar el aines pues combinar tramadol con iosina o de pronto si el paciente está bien en su cuadro hemático se puede administrar un aines pero igual recuerden que administrandole mucho el aines me puede bajar la parte del hematocrito y la parte plaquetaria o pueden usar de pronto dipirona contra tramadol o iosina contra tramadol o en algunos casos cuando el dolor es bastante fuerte pues podemos agregar fentanilo o morfina para pacientes que ya tengan un dolor crónico agudo ¿qué dosis pueden manejar del fentanilo? a dosis de 0.03 miligramos por kilo y la dosis del mecanismo de acción de él es corta máximo 30 minutos y que se puede potencializar la analgesia si utilizamos de pronto otros medicamentos como la dipirona o la iosina me dicen que en parvovirus cuando empiezan a tener hemorragia ¿qué antihemorragicos utilizan? ¿qué tiempo y las dosis en miligramos? entonces estos antihemorragicos ¿cuáles serían? ácido tranexámico y carcetol que nos van a ayudar un poco a controlar la hemorragia el ácido tranexámico y el carcetol utilizó un miligramo cada 10 kilos y la dosis de frecuencia puede ser cada 6 o 8 horas se pueden administrar pueden de pronto si no tienen vómito lo pueden usar oral que es el etansilato ¿sí? el nombre de pronto normal el carcetol es el nombre genérico pero entonces eso se puede utilizar endovenosos que serían como tal para la parte de hemorragia y va muy bien la otra pregunta me dicen ¿qué medicamento podría utilizar para regeneración de mielina en el distemper canino? bueno como tal para regenerar en la médula ósea hay un medicamento pues que no la regenera de forma total pero me estimula un poco que se llama la eritropoyetina esa es de uso humano es una dosis que yo uso de forma de 5 días de dosis subcutánea para estimular la médula ósea para que de pronto esta me trabaje más y me ayude a suministrar más glóbulos rojos y glóbulos blancos para que el paciente tenga mejores anticuerpos para combatir el virus la dosis que yo uso de eritropoyetina es a dosis de 20 miligramos por el peso del paciente dividido en las dosis internacionales que vendan de uso humano la ampolleta entonces ahí yo puedo estimular un poco la parte de la médula ósea para que me ayude a contrarrestar pues este déficit en algunas ocasiones puede ser efectivo o no porque el virus pues es muy agresivo se usa cada 24 horas por lo menos por 5 días y ahí pues tomas un cuadromático para revaluar la parte si subieron o bajaron el otro pues es que es con una tomografía pues acá en Colombia pues no hay tantos equipos digamos que sean asequibles para de pronto una tomografía pero pues para diagnosticarlo sería con eso para mirarse ahí de pronto alguna mejora pero pues ese es el medicamento de pronto que pues he usado me ha ido bien pero pues en algunos en algunos factores no otra pregunta me dicen el medicamento ah ya los signos neurológicos ¿cómo los podría tratar? ¿serviría la fisioterapia? no la verdad ahí te tocaría con estimulantes neurológicos uso el otro que se llama neurobión ¿sí? o todos los protectores neurológicos también en algunas ocasiones acá hay otro medicamento que se llama CLIAMBET que es a base de cannabis ayuda a que el paciente se relaje y la parte pues me ayuda a desinflamar la parte del sistema nervioso central ayudar a controlar un poco los tics nerviosos y que el paciente pues no presente de pronto convulsiones entonces lo que yo les decía agregar de pronto KEPRA o de pronto el neurobión o se pueden combinar con el levetiracet con el cannabis que es como algo ya de pronto un poco más natural cuando de pronto ya el paciente ha consumido mucha medicina y quieren contrarrestar de pronto los niveles pero la fisioterapia yo creería que no no te haría ningún efecto porque eso va más que todo neurológico porque el virus está latente a nivel inmunológico no está en la parte externa como muscular o de pronto por la parte muscular o la parte externa de la piel por así decirlo entonces si es algo ya más interno tienes que controlar la parte inmunológica del paciente más no esto con fisioterapia creo que pues la verdad no te ayudaría a contrarrestar mucho en parvo ¿cómo controlo el dolor visceral cuando es muy agudo ha utilizado metanía sódico no lo que yo te comento cuando son los dolores ya muy crónicos podemos utilizar morfina o fentanil pero la que me va mejor es la iosina que es la buscapina que me va a ayudar con el cólico a nivel abdominal y el dolor pero normalmente pues esta es la que yo uso me va bien y si el dolor es muy agudo se puede utilizar por eso les digo cada 8 o 6 horas dependiendo de cómo responda el paciente si no responde a eso pues le agrego otro opioide un poco más fuerte para el dolor visceral me preguntan en cuántos ml de metronidazol administra un perrito de un kilo el metronidazol también es un buen esto antimicrobiano como les había comentado pueden mirar las dos se puede utilizar de 15 o a 20 miligramos entonces el metronidazol de uso veterinario inyectable acá en Colombia la concentración es de 50 perdón de 5 entonces digamos que lo quieres manejar entonces a 20 miligramos por un kilo que sería el peso del paciente dividido en 5 por ciento en 5 que sería la concentración del metronidazol entonces esto ahí pues ya sacarías el cálculo total el cual se puede suministrar por cada 12 horas por lo menos por 8 o 7 días como les dije cualquier antibiótico que ustedes vayan a suministrar puede ser esto tiene que ser esto de 8 días para no generar de pronto alguna alteración de pronto farmacológica entonces si tú haces 20 por 1 dividido en 5 le corresponderían a ese paciente 4 ml o sea te estoy dando un ejemplo de metronidazol ese lo tienes que diluir por lo menos en el buretrol entre 40 o 30 ml para que no le genere de pronto vómito al momento de suministrarlo el medicamento al paciente esa sería pues la la dosis total llegado al o pues dependiendo de la concentración que tengas del metronidazol me dicen que en caso de estemper cuando empieza a quejarse de dolor que como se puede controlar bueno normalmente pues para el dolor se puede manejar como les dije anteriormente protectores neurológicos como el neurobión tiene tiamina que me ayuda a contrarrestar pues la parte del del virus para el dolor podemos utilizar tramadol o podemos utilizar carprofeno si como el virus del distemper es un poco más fuerte que el de parvo entonces esto la idea la idea pues es controlar también el dolor pero por ende pues es muy difícil salir del paciente ese cuadro entonces te puedo recomendar para el dolor pues la misma la dipirona con yosina o tramado el unupioide o si puedes utilizar de pronto de forma inmediata tal cannabis para ayudar a controlar el dolor hay otro que se llama rimahil ah bueno el carprofeno nos ayuda mucho contra la parte del dolor en pacientes con moquillo y que ya estén en problemas pues neurológicos se puede suministrar el en caso del parvovirus es bueno utilizar corticoides si el paciente tiene una buena perfusión renal me ayuda a desinflamar mucho la parte intestinal y puede que el paciente salga pero es lo mismo puede ser un arma de doble filo porque te puede monosuprimir más el paciente con el corticoide o puede ser que te haga efecto pero si se puede utilizar entonces ahí tú miras cómo está inmunológicamente el paciente y respondo la última pregunta porque pues ya se acaba el tiempo de preguntas el parvovirus qué protectores gástricos puede utilizar bueno hay varios que podemos utilizar el omeprazol que es una actúa en la parte de la bomba de sodio potasio de la parte a nivel gástrico y esto la idea es que si utilizan esto endovenosa le den un chance por lo menos de una hora para suministrar otro medicamento endovenoso ¿por qué? porque se puede inactivar porque el protector gástrico recuerden es un protector de mucosa esto al momento de yo pasarlo por la vena de forma inmediata pues el paciente se puede inactivar con el otro medicamento que podamos obtener o pasar por la vena entonces le recomiendo por un lapso de una hora el otro que hay es la ranitidina también es bastante nos ayuda en la bomba sodio potasio y nos ayuda de pronto también a la parte gástrica se puede utilizar cada 8 o 12 horas ambos llegado al caso que ustedes quieran manejar de pronto para la casa hay uno que se llama el aziflus o el sucralfat se puede utilizar de forma oral lo que pasa es que este inactiva aún más los medicamentos ¿por qué? porque él es como genera una capa a nivel gástrica generando como un taponamiento porque este aziflus como tal nos conlleva que es más efectivo en úlceras gástricas entonces el aziflus genera este taponamiento y como tal va a durar actuando en la parte gástrica por lo menos unas una hora o casi dos entonces yo siempre cuando envío para la casa ya de forma después de que salgan de la parte hospitalaria que suministren este medicamento en ayunas esperen dos horas para suministrar cualquier otro medicamento que ustedes quieran porque si no se inactiva y el paciente de pronto no tiene efecto entonces doctora el medicamento no funciona generan reflujo y vómitos entonces de pronto hay que tener mucho cuidado en eso pero en la parte hospitalaria el omeprazol o la ranitina pues van muy bien y para la casa pues el aciflus entonces bueno muchachos esta sería la clase por el día de hoy las diapositivas yo se las comparto con la asesora para que ustedes las tengan y pues puedan mirar un poco sobre el mecanismo de acción y un poco pues de la parte de medicamentos esto si tienen de pronto alguna duda con mucho gusto pues la pueden dejar con la asesora y en el transcurso de la semana se las puedo contestar o si tienen un caso clínico que me quieran compartir con los invitados se los entregan la asesora entonces que tengan un afilismo y que espero que la clase haya entonces saludos de Colombia pues dicen también que maravill